Este es un avión drone, una nave de observación estadounidense sin piloto que, según las fuerzas marítimas iraníes, fue capturada en su espacio aéreo, informaron este martes. Según las autoridades iraníes, se trata de un aparato pequeño que generalmente tiene como base los navíos de guerra estadounidenses. Es la segunda vez en el año que Terán anuncia haber tomado control de un drone estadounidense que sobrevolaba su territorio. Por su parte, la flota de la Marina de Estados Unidos basada en Bahrain negó la pérdida de alguna nave de esas características. Aseguraron además que la aviación norteamericana no ha violado las fronteras de Irán.